En su próxima sesión, este miércoles 24 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, abordará la situación de Nicaragua en su sesión ordinaria, luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enviara la solicitud del pasado 16 de junio. Almagro envió una carta haciendo referencia a una nota suya de diciembre de 2018, que hace referencia al artículo 20 de la Carta Democrática, y destacando que los esfuerzos desde este órgano deben ser para buscar el restablecimiento de condiciones democráticas en Nicaragua que permitan elecciones libres, transparentes y con observación internacional. La opositora Coalición Nacional firmará sus estatutos este jueves 25 de junio, a pesar de la ausencia de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que solicitó más tiempo para valorar la firma de dichos estatutos. La Alianza Cívica objetó la firma debido a un litigio que surgió en el Partido Liberal Constitucionalista después de unas cuestionadas elecciones de sus cargos directivos. Sin embargo, tanto el PLC como el resto de los integrantes de la coalición, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, Yatama, Partido de Restauración Democrática y Fuerza Democrática Nicaragüense, firmarán los estatutos que han trabajado durante los últimos cuatro meses. Carlos Turnerman, miembro de la Alianza Cívica aseguró que esta no se retira de la coalición. Por otro lado, continúan las negociaciones con el Partido Ciudadanos por la Libertad, que no se sumó a la coalición nacional el pasado 25 de febrero. En medio de la pandemia de COVID-19 y de la fase de transmisión local comunitaria en Nicaragua, unas 60 empresas funerarias en todo el país y decenas de fabricantes de ataúdes experimentaron un crecimiento de 150% en el mes de mayo. El reporte mensual de un cementerio de Managua al que tuvo acceso confidencial muestra que un 40% de los fallecidos, según las actas de defunción emitidas por el Ministerio de Salud, tienen una enfermedad respiratoria como causa de muerte. Esto coincide con la denuncia hecha por personal médico de que la política del régimen es enmascarar las muertes sospechosas de COVID-19. En ese cementerio, si antes atendían uno o dos entierros al día, la cifra se quintuplicó en el último mes, mientras que en los primeros días de junio llevaban ya más de 30 entierros. Lea más en nuestro sitio confidencial.com.ni. En Nicaragua, las clases siguen sin suspenderse de forma oficial, aunque el ausentismo predomina en las aulas de todo el país, según han denunciado maestros, padres y madres de familia, así como organizaciones como la Unidad Sindical Magisterial, que calcula en menos del 10% de el promedio de los alumnos que continúan asistiendo. En este contexto, el gobierno anunció este lunes un reforzamiento a través de teleclases. A través del Canal 15, el Canal 6, hemos preparado un programa especial para fortalecer y actualizar los conocimientos de estudiantes en todo el país. La asistencia de alumnos a las escuelas empezó a caer de forma drástica a mediados de marzo, cuando se anunció el primer caso de coronavirus en Nicaragua, y se acentuó en mayo, cuando la ciudadanía y medios de comunicación empezaron a denunciar muertes por coronavirus y entierros express. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nicaragua, vea el reportaje de nuestro colega Juan Carlos Pou, el brote de contagio COVID-19 en Rivas, que presenta testimonios de pacientes que temen ir al hospital, así como la afectación a la vida comercial y la especulación con medicamentos en medio de la pandemia de coronavirus.